Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial, esta vez dedicado a la nueva versión de Houdini 18. Tenemos muchas novedades con esta nueva versión, entre ellas la más destacada, probablemente sea entre los nuevos nodos dedicados a destrucción, entre los nodos nuevos dedicados para vending de geometría, también he incorporado bastante nuevas cosas, el nodo Bevel ha sufrido variaciones, el Spark Solver para trabajar con Pyro, hay muchas novedades pero yo creo que la más importante o la que más ha sonado ha sido la incorporación de Solarix y los nuevos LOPS, que es un nuevo entorno dentro de los nuevos contextos, dentro de los que ya teníamos, en el cual vamos a poder trabajar con USD, USD que últimamente se está oyendo mucho, Maya lo va a incorporar y ahora con el nuevo entorno de Solarix vamos a trabajar con este formato de archivos, un formato de archivo que quiere decir USD Universal Sim Description o Descripción Universal de la escena y lo que hace, lo que conseguimos con esto es describir en varios archivos, no entiendo por qué solo en USD, de hecho trabajaremos con varios USD en el mismo stage que viene a ser como el escenario que vamos a componer, lo que conseguimos es tener muy jerarquizado todo lo que son luces, geometría, cámaras, funciona como una especie de layers de Photoshop y podemos tener a un simple vistazo toda la descripción de nuestra escena, cómo está compuesta, esto va a facilitar mucho el pipeline entre los distintos departamentos donde cada uno va a poder ver cómo ha trabajado el departamento anterior y tiene siempre disponible todas esas capas layers a las que se van a poder ir leyendo capas entonces supone, a mí me ha encantado, me ha encantado particularmente, me parece una forma de trabajar muy 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 eficiente por debajo lo que se está trabajando es con unos archivos que lo que hacen es, pues básicamente, como solo me dice describir esa escena de una manera, pues eso, como he dicho, como layers de Photoshop vamos a ir viéndolo en el nuevo contexto, realmente esta escena es muy simple, es un floor simplemente, un infinite floor y un barril este barril lo podéis descargar de la página de SiteFakies, lo tengo aquí, os dejaré el enlace o podéis dejar estos support files donde podéis seguir la documentación de ellos y aparte podéis descargar esta geometría para poder trabajar con ella luego tengo unos materiales que he creado para el floor y el barril, el cual el barril tiene cargadas las texturas las texturas vienen también en el paquete ese que os podéis descargar, o sea que podéis trabajar exactamente como ellos, como voy a trabajar yo aquí, como ellos lo dicen en la documentación, o sea que sin problemas un barril y un floor, y el nuevo contexto que tenemos, aparte de los que ya conocíamos Shops, Paracompositing, Materiales, Object Contest, Out para Render, el antiguo Shop Contest de Materiales tenemos el Stage, este Stage va a ser el nuevo contexto, veis que pone Solaris donde vamos a poder trabajar con nuestros Lobs o Lighting Operators aparte para trabajar en este Stage también podemos irnos al entorno de Solaris que nos han creado y ya directamente al cambiar a Solaris nos sale directamente el Scene Graph que es donde vamos a ver toda la jerarquía de lo que vamos a ir creando pero bueno, yo voy a dejar nuestro Technical 2 y voy a abrir mi Scene Graph mi Scene Graph, desde aquí, con el más New Paint Tab, en USD, Scene Graph 3 y ahí ya podré ver todo lo que voy a ir haciendo durante este vídeo y cuando vosotros trabajáis con USD bueno, pues vamos a empezar tenemos, como digo, estas geometrías este es floor y barril en el Shop Contest, lo clásico y podemos traernos a este Stage, a este nuevo contexto donde vamos a trabajar con nuestro USD con un Shop Import Node este nuevo Shop Import Node, todos estos nodos son nuevos en este nodo podemos directamente traernos nuestra geometría desde Shops y estamos marcando nuestro Shop Path le damos un pad, vamos a estar nuestro barril, Out Barril vale, en el momento que yo ya traigo este barril a este nuevo contexto ya ha pasado algo aquí para empezar, me ha colocado esta barra de aquí la vamos a conocer siempre como el root esto es como un directorio de archivos de Windows o de cualquier otro sistema operativo el root y debajo de este root tenemos un Shop Import que es el nombre de este nodo que yo he creado vale, si yo pongo aquí ahora barril lo va a coger y veis que tengo en mi escena ya un barril aquí esto le llama, lo conocemos como Primitives ¿de acuerdo? cuando tratamos, pero no como Primitives lo que conocemos clásicamente como Primitives en el contexto de Shops en el que tenemos Primitivas, Vértices no, este es Primitives cuando hablamos de Primitives en este contexto lo que nos referimos es a un, como una especie de contenedor que utiliza USD para almacenar estos distintos tipos de objetos tanto luces, como geometría, como cámaras vale, entendámonos como un contenedor estos Primitives son como contenedores esto es lo que USD llama, les llama esquemas así escrito, vamos a ponerlo en nuestra pizarrita Shops, esto a mi me viene muy bien el conocimiento de bases de datos porque esto es parecido a lo que hacen los sistemas de bases de datos para crear ese almacenamiento de datos perdonar la reiteración esa almacenamiento que tenemos de datos en esas bases en esas bases de datos vale, es una manera de organizar todos esos datos y las distintas propiedades que tienen los objetos que tenemos almacenados en una base de datos en este caso, los esquemas vale, estos esquemas que es como llama Houdini a estos en este caso USD como llama estos objetos que lo podemos dividir entre, por ejemplo, meses o sea, mallas podemos tener lights podemos tener cámaras todos estos y cada uno tiene sus propiedades entonces estos esquemas vale lo que hacen es definir cada una de las propiedades de los distintos tipos de objetos con los que podemos trabajar de acuerdo eso es lo que internamente vamos a conseguir con esta forma de trabajar ya teníamos nuestro barril ya decimos que ya digo que este Primitive no lo confundamos con lo que se entiende con Primitive en el contexto de Shops sino es una manera de entender como un contenedor que tiene que almacena ciertos tipos de objetos con una serie de propiedades de acuerdo si yo te voy a botón derecho y doy Lock Actions a ver si me carga porque siempre siempre tengo problemas al cargar cuando estoy grabando vale vamos a intentarlo después a ver si ya me carga vale ya me traigo mi barril esta manera de trabajar que ya he empezado a ver en otros vídeos que he estado que he estado ojeando no es la correcta si nosotros ahora mismo ya tenemos de entrada un barril directamente debajo de nuestro root se podría trabajar así pero no es lo suyo lo suyo es que tengamos que creemos una jerarquía en la cual tengamos cada elemento localizado y podamos movernos por esas referencias a esa jerarquía que lo vais a entender ahora de manera mucho más mucho más eficiente esto ahora mismo si yo creo que un barril voy a traerme con mi shop import shop import note me voy a traer también mi flor aquí lo tengo flor vale ya tendría por este lado mi flor y si yo la mergeo merge y me cojo los dos y me los conecto veis que ahora mismo aquí en el merge ya tengo mi shop import voy a llamarle flor y ya tendría en mi jerarquía tengo por un lado un barril barril y por otro lado flor ¿de acuerdo? me se está separando debajo del root tengo esos dos esos dos objetos vale en el SYNGRAF una manera mucho más ágil de trabajar a la hora de de luego poder como digo tener todo mucho más de manera organizado de manera mucho más eficiente es que yo utilice la opción que tenemos de load as reference si marco el load as reference ya me sabe este primitive path este primitive path realmente es algo como llama la documentación de judía arbitrario o sea podéis poner aquí lo que nos dé la gana pero siempre hay que intentar mantener una coherencia es decir si yo tengo como este barril lo que podría hacer es decirle vale pues tengo un barril barril en inglés que va a ser el padre de todos y dentro de este barril voy a tener el barril la geometría vale el barril y luego en el caso de que tuviésemos distintas partes que ya veremos en otro tutorial donde podemos hacer varias variaciones de distintas de la misma geometría tener distintas variaciones ya tendríamos un primitive path que lo que me está diciendo es dentro tengo un padre barril y dentro tengo la barril que es esta lo que traigo con mis opting pues si ya lo mismo le doy veis que ya me ha creado aquí con un padre barril y de dentro de este barril tengo mi barril que es exactamente mi barril y dentro la mes entonces hay una manera más eficiente y organizada de trabajar este padre barril que incluye todo y dentro del barril voy a tener todo la mes las luces la cámara todo referido a mi barril de esta manera todo estará mucho más organizado vale según lo vayamos viendo lo iremos viendo ya tengo mi barril tengo mi flor lo mismo los otros referentes y mi flor como no forma parte de mi barril voy a crear otro otro pad para él que va a ser flor barra flor perfecto ya tendría por un lado si seleccionar esto un directorio raíz dentro del cual tengo mi barril dentro del cual voy a tener los distintos componentes como la geometría y los distintos componentes de cámaras luces y por otro lado mi flor tres cuartos de lo mismo donde podría tener distintos componentes que formasen parte de mi flor también podría tener el flor dentro del barril y que este formase parte de este de esta misma sería hijo del barril pero bueno lo vamos a mantener separado tengo el barril aparte otra cosa importante es este layer safe pad este layer safe pad estas layers lo único que son realmente son los archivos que nosotros guardamos en el disco duro con formato usd eso realmente es una layer no es más que eso son distintos archivos que nosotros guardamos cuando nosotros copiamos ponemos aquí un pad donde se va a guardar por ejemplo le podemos decir que sea igual en el dollar hip en este mismo donde tengo el hip file barra pues lo que sea usd o lo que quiera bueno usd barra y le di un nombre le diría por ejemplo barril 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 guio punto usd realmente esta slider es eso es un pad y un nombre de archivo donde voy a guardar mis usd en este caso mi barril guio usd lo mismo para el floor voy a coger esto voy a marcar esto cuando lo veamos en el próximo tutorial que dedicaremos a usd y a solaris veremos como se utilizará todo esto de usd aquí le voy a llamar floor vale ya tendría a este momento cuando yo guarde tendré dos archivos ya con extensión punto usd vale que son esas layers de las que estamos hablando vale ya tenemos dos geometrías perfecto ya tenemos algo con lo que trabajar dentro de estos logs a ver si con botón en derecho me deja la operación ahora si expect active layer le doy vale no me deja no ver nada luego lo veremos un poco más adelante coloco ahora lo siguiente que voy a hacer es traerme mis materiales para traerme materiales este contexto de states en este solaris lo que vamos a hacer con estos logs operativos es voy a crear un material library material library library en este material library nosotros ya podemos esto realmente es un contexto de materiales en el que nosotros podíamos ya crear nuestro principal shader tal cual como lo haríamos en condiciones normales en nuestro material context exactamente igual pero lo que vamos a hacer aquí es como yo ya los tengo creados me los voy a traer voy a coger estos dos control c me voy a mi states y dentro del material library los pego control v vale ya tendría dos materiales barril y floor ya tengo mis dos materiales que puedo asignar a mis distintos objetos que yo tengo en escena este material library ahora mismo lo único que tiene contiene esos esos materiales pero todavía no los tengo aquí expuestos aquí tengo una opción que es esta aquí autofill materials que lo que me va a hacer es directamente traerme esos materiales que yo tengo en el interior me los va a exponer aquí fuera puedo también marcarlo de include only box with material flag set o sea que solo me traería aquellos materiales con los que tenga la flag marcada la flag naranja marcada me los traería aquí fuera yo marco de material library le doy a autofill materials y él ya me trae los dos materiales que tengo veis que tengo por un lado un barril y por otro lado un material floor material barril y floor y me está diciendo que nos está colocando el material pad es dentro de materials floor y dentro de materials pad el material prefix es este que es donde por eso no me lo pone material barril y baterías gracias a este prefijo que tenemos aquí y con eso si nos vamos a nuestro sin graph veis que tengo por un lado mi barril mi floor y separadamente tengo mis materiales mis materiales que van a ser los del barril esto ya no sería una forma eficiente de trabajar porque yo quiero que los materiales van a formar parte de este root de este padre que va a ser padre de todo lo que tenga que ver con el barril va a ser hijo de ese padre entonces lo que voy a hacer en vez de meterlo directamente aquí como aquí no tenemos un campo como en el barril que nos diga load reference y nos deja marcar un primitive pad donde nosotros podamos siempre referirnos a él por su posición en esa jerarquía vale lo que necesitamos lo que voy a hacer es cortarlo de aquí y voy a pasarlo con un nodo reference reference conecto y aquí le conecto este material library y aquí le digo que quiero reference type desde el multi input este es el multi input y le digo reference from multi input vale ya le he marcado que quiero traerme como dijésemos crear una referencia a este material library entonces en este primitive pad hago lo mismo que hice aquí le digo que quiero en este en este que hijo de mi barril que es este que yo creo aquí padre es el que dije que va a ser el padre de todo voy a tener también unos materias materias perfecto vale ya tendría mis materias dentro de mi barril y si abro tengo mi barril y mi flor todo muy organizado mi barril que es el padre de todo dentro de este barril voy a tener una geometría voy a tener unos materiales y dentro de estos materiales tengo mi barril y mi flor vale esto es una manera de trabajar ya mucho más correcta y ya tendría todo muy organizadito en reference veis que ahora me sale una interrogación me está diciendo a stage connected de multi input no tiene un savepad vale que no tiene un pad de salvado igual que teníamos aquí aquí teníamos justo layer savepad que le estamos diciendo que nos guarde la geometría del barril con el formato usd en este directorio lo mismo para el flor pero en este caso no lo tenemos por eso necesitamos configurar esa layer decíamos que esos archivos que guardamos en el disco en el libro lo vamos a conocer como layer con lo cual en este caso necesitamos un configure layer en este configure layer ya le podríamos dar un savepad y en este savepad rellenamos donde lo queramos guardar por ejemplo igual lo mismo dólar voy a copiar el pad que tenía en estos todo el hit y aquí lo relleno en mi configure layer y le voy a llamar materials materials.usd perfecto ya me quita el error ya tengo otro material el otro layer que se va a guardar en el disco junto con estas dos layers ya tendría tres archivos usd que luego se van a guardar y ya tengo por un lado mis materiales y mi geometría dentro de este padre layer que engloba absolutamente a todo y por separado mi flor porque no quiero que forme parte de mi barril lo siguiente que ya tengo esos materiales pero veis que no los veo todavía asignados a mi barril para eso tengo un nodo nuevo también que se llama assign material y en este assign material ya puedo elegir a qué primitivas y qué material quiero asignar por ejemplo puedo decirle que me asigne a mi primitivas a ver si esta es la despliega me da varias opciones a elegir pero lo que voy a hacer es directamente copiarlo desde aquí voy a decirle que a mi materials a mi en este caso mi barril que es barril barril geo control c que pasa no sirve esa referencia me refiero a él con ese nombre deja mi primitiva barril barril geo y el material que le quiero dar en este caso es el este aquí materials barril perfecto ya tendría mi barril asignado a mi eso no está bien porque aquí me falta esto no es material barril es barril barril barra materias barra barril ahora sí que está bien y veis que ya me ha asignado mi material del barril que yo tenía que hago vale cuando nosotros hemos quedado aquí el material library y aquí en configure layer le hemos dado el donde se guarda y nosotros veis que le hemos tenemos si vamos a nuestro sin descripción con esta referencia le hemos dicho que los materiales van a estar dentro de barril materials por eso cuando me refiero desde el asign material le digo barril material barril de acuerdo que es el que el material que yo he creado y si me voy aquí veis que tengo barril dentro de barril tengo mis materiales y dentro de los distintos materiales que yo he creado que lo acabo de asignar mi barril geo este de aquí y le he asignado mi material que mis materiales como digo también están dentro si nos vamos a esta jerarquía vemos donde está nuestro material nuestro barril material si nos vamos aquí vemos que estará es hijo de barril es hijo de materials y ahí tenemos nuestro barril o sea de esta manera sería fácil de encontrar incluso nos deja arrastrar de acuerdo o sea esto es más fácil yo cojo el floor cojo aquí y arrastro el mismo nos crea el pad hacia ese hacia ese floor material sin necesidad de escribir nada lo podéis arrastrar desde aquí como ha hecho y la geometría 3 cuartos de lo mismo la podéis arrastrar y ya en los que el pad sin tener que escribir la mano o sea que fijaos si es cómodo esto de tener aquí el sim descripción para incluso para asignar materiales lo mismo para nuestro suelo tenemos una primitiva de flor que está aquí esta flor y por otro lado tengo el material de flor que está aquí y ya tendría mi flor asignado a mi suelo vale con esto ya tendría materiales tendría geometría lo siguiente que me gustaría incorporar que serían las luces voy a añadir una light light y se la colocó vale con esta light ya tengo una luz incorporada a mi sistema pero veis lo mismo aquí ahora mismo tengo una luz pero bueno esta luz quiero que forme parte de toda la escena de mi barril porque al fin y al cabo voy a iluminar mi barril con lo cual lo que voy a cambiar es como siempre que estoy haciendo hasta ahora el primitive pad para que esto sea hijo de barril entonces como siempre necesitaría poner aquí barril que es el padre de todos es el directorio padre como si dijésemos que yo he creado barril y dentro de barril lights y el nombre del nodo en este caso es el light yo podría llamar aquí keylight keylight y ya tendría si me voy a barril tengo mis materiales tengo mis luces y tengo mi geometría esta luz la voy a colocar voy a subirlo esto un poco le voy a hacer que esta luz sea una distant distant light la coloco esta lista la voy a rotar vale y ya tendría una luz incorporada a mi sistema si yo tengo varias luces aunque me deja trabajar de esta forma de forma lineal donde puedo ir colocando mis luces y empalmarlas lo que puedo hacer también si voy a tener varias luces es mergearlas coger aquí un merge y aquí meterle mis distintas luces directamente desde aquí voy a mergearlo y voy a seguir teniendo mis luces incorporadas a mi barril pero voy a tener todas mis luces juntas dentro de un mes puedo crear la nueva dom light dom light la dom light lo mismo voy a llamar aquí por ejemplo fill el pad va a ser barril lo mismo va a coger este mismo pad lo que pasa que va a ser el dólar o ese va a coger el nombre del nodo y también la incorporo a mi sistema con lo cual ahora ya tendría mi barril si selecciono esto tengo mi barril con mi geometría mis luces donde tengo las dos la fila aquí light y todo dentro de mi padre barril gracias a este sistema de primitive pad que estoy creando todo el rato cuando he marcado la opción de lot as reference ya me ha dejado marcar este primitive pad y dentro he ido colocando todas las cosas que yo quiero que formen parte de este escena vale de este stage que compone una escena con mi barril mis luces y mis materiales y todo ya tendría una luz incorporada en esta dom light lo que voy a hacer es cargar en la base properties voy a cargar la textura voy a cargar este mapa que tengo aquí vale que son veis ya se ilumina absolutamente todo y con esto ya tendría también luces en mi escena junto con los materiales y junto con mi geometría vale ya esto diría tomando forma todas las escenas que necesitaríamos más para terminar de formar la escena o para no terminar pero casi colocar una cámara voy a colocar por ejemplo una cámara que sea desde aquí esto también es muy cómodo desde aquí podemos ocultar los distintos componentes las luces las podemos ocultar y podemos ocultar también la cámara para que no se vea si la tuviésemos vale o cuando la queremos lo veremos voy a crear desde aquí una cámara control y a la cámara me la crea desde mi visibilidad desde mi visión y desde aquí coloco mi barril ahí más o menos en esa zona ya desbloqueo y ya tendría una cámara la cual como siempre permite quiero que sea hija de mi barril para que esté dentro de 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 nuestro todo nuestro sistema de referencias que estamos creando vale va a estar perdón ha quedado copiado sin querer con C me voy aquí en mi cámara control V vale y esto va a ser barril dentro de cámaras por si tengo más de una voy a crear esta cámara que va a ser la cámara 1 dólar esa ya tendría si me voy a mi sin descripción que siempre la tengo que tener a mano tengo mi barril con mi geometría mis cámaras y mis luces dentro de mis cámaras la cámara donde tiene luces la fin light la kill light dentro de mi barril y mi flor perfecto y todo esto súper organizado con mis luces mi cámara en una estructura lineal que a mi particularmente como digo me está gustando un montón vale voy a ocultar también mi cámara como decía desde aquí veis que ya no lo veo perfecto ya tendría mi escena y puedo seleccionar desde aquí la cámara para el cam y lo siguiente que voy a poner que esto es para mi me gusta un montón es un light mixer este light mixer es una basada porque nos permite directamente desde este desde este panel que nos muestra podemos controlar todas nuestras luces desde una manera así más unificada y podemos aislarlas con un solo botón en fin todo como mucho más localizado y mucho más accesible y para layout y luz dead pues es una es una pasada cogeríamos esta fill esta fill light cogeríamos nuestra kill light ya tenemos nuestras luces y desde aquí podemos controlar tanto isolarlas con esta estrellita de esta manera solo estaríamos trabajando en mi fill light si en marco esta solo estaríamos trabajando en mi kill light y también podemos desactivarlas o varía su intensidad podemos subir la intensidad de una bajarla de la otra y siempre voy a marcarlo podemos subir y bajar la intensidad no sé si me la está bajando a ver si me la está bajando podemos incluso cambiar el color desde aquí cosa que no voy a hacer teníamos si teníamos de 100 luces pues teníamos aquí las 100 luces donde podemos controlar cada una de ellas desde un simple panel o sea que es para mí súper útil aparte de este light missile donde podemos controlar distintas luces isolarlas desactivarlas vaya su intensidad tendríamos un light linker este nuevo nodo light linker nos permite de una manera también muy visual decirles qué luces afectan a qué objetos le puedo ahora mismo marcar por ejemplo mi fill light quiero que mi fill light solo afecte a mi barril entonces le digo vale solo afecta mi barril o directamente que no afecte a mi flor entonces tengo una fill light que no afecta a mi flor y por otro lado por ejemplo podría poner mi fill light y decirle que mi fill light solo afecte al barril de esta manera tendría una key light como he puesto aquí que solo afecta la key light que solo afecta al barril y una fill light que solo afecta al suelo de esta manera puedo excluir e incluir distintos tipos de luces a distintos tipos de objetos una manera muy muy visual de linkar luces a objetos mucho más fácil de lo que de lo que teníamos antes cuando tenemos nuestras luces tenemos nuestra cámara tenemos nuestros materiales lo siguiente y último en este tutorial sería usar el nuevo karma render nuevo karma render con este nodo karma es con lo que necesitaríamos para empezar a renderizar nuestra escena no podemos encontrar nuestro karma como haríamos antes con el mantra no de aquí dentro mantra no aquí no hay ningún karma vale forma parte del contexto de loves en este stage encontramos nuestro karma que va a ser el encargado de renderizar nuestra escena voy a mostrar mi escena otra vez mi scene graph al carmen de karma le tenemos que decir que cámara queremos que renderice en este caso sería esta cámara de aquí la cámara se llama voy a marcarse desde aquí esta cámara de aquí va a ser la que quiero que renderices barril cameras cámara 1 y aquí tenemos las distintas opciones output picture sería podemos marcarle un xr decirle que me lo guarde cuidado porque tiene un bug hasta ahora que me imagino que solucionará rápido no crea de intermediate directories o sea este carpeta render si no existe no me la va a crear y me va a dar un error por lo cual borro esto y le digo que se llame directamente como se va a llamar el nodo karma borro esto lo voy a llamar render render barril barril render entonces me va a crear un render que se llama renderbarril.xr o sea directamente esto como lo haríamos en el mantra no tiene ninguna ninguna diferencia si nosotros queremos ver ahora mismo ya el karma render ahora mismo estamos desde la ventana perspectiva si nosotros cambiamos aquí veis aquí que tengo mi cámara seleccionada le dais al nuevo a ver si me lo deja karma beta y aquí ya me permitirá me permitirá renderizar nuestra escena vamos a ver si esto ahí ya tendríamos nuestra nuestro primer nuestro primer render con el karma note vamos a ver a trabajar con las luces tengo aquí linkeada voy a hacer voy a quitar los linke para que también me ilumine este suelo voy a trabajar un poquito con las luces vamos a ver voy a isolar la vista en light y voy a darle un poquito más de intensidad a la vista en light y voy a isolar mi luz de entorno que ahora mismo voy a bajar un poquito vale no sé si esto está trabajando bien la luz de entorno parece que sí la vamos a ver la dejo de isolar voy a desactivar esta luz sí vale ya tendría mis dos luces trabajando y iluminando mi escena perfecto ahora mismo si yo me muevo veo en tiempo real el karma render como está funcionando renderizando mi escena o podemos ir directamente a la cámara seleccionándola desde aquí render settings cámaras y ya me sale la cámara que tengo seleccionada en la render settings vale que hay más cosas de que importantes en el karma en el karma render en este karma en este karma note tengo una opción también de optis de noiser este optis de noiser si yo le marco ahora mismo esto no estaría funcionando necesitaréis bajaros un denoiser tenéis ir a render y aquí download envidia optis denoiser si le doy os haré que abajo downline envidia optis libraries se va a bajar tendremos que reiniciar houdini y luego ya funcionará activarlo cuando hacemos un render final puede crear artefactos pero si nosotros lo dejamos cuando está trabajando el karma note el karma render lo dejamos activo la verdad es que para el tema de lighting es muy útil y nos facilita mucho el tema de la iluminación va a un 9% va bastante lento pero bueno ya lo vamos a dejar y sigo explicando mientras pero bueno ya no queda mucho más en este caso como digo el render lo marcaría el output lo mandaría aquí y luego tengo en la opción rendering no sé si me dejará tengo una conexión para cancelarlo lo cancelo en este render barrel tengo pixel sample que es donde le puedo marcar la calidad de finalmente de mi render lo puedo subir a 256 para que no te caran tonois y esto el variance 3 hole es igual que tenemos el 3 hole de ruido en mantra note aquí lo mismo es como si dijésemos la cantidad de ruido que le estoy permitiendo que tenga si yo bajo este valor le voy a permitir que tenga mucho menos ruido por otro lado otra cosa importante este light sampling quality es un multiplicador de los sampling que tenemos en las luces y nosotros ponemos aquí un 2 multiplicaría el sampling de las luces por 2 en este caso si tengo aquí mis dos luces Mickey light en base properties aquí no en beta en karma beta aquí do nothing le marcaría save or click y aquí puedo cambiar el sampling quality cuando nosotros tenemos ruido en el diffuse en el canal de diffuse probablemente venga de esas luces con lo cual ahí puedo aumentar la sampling quality de esas de esas lights de acuerdo y este actuaría como un multiplicador ya tendría este este render ahí veis que está por un 21% sigue cargando tiene bastante noise todavía tiene bastante noise porque los ampers son bajos el ruido que le estoy permitiendo es bastante alto pero bueno al final tendríamos si vamos tocando estos parámetros tendríamos un render final cosas también importantes en cuanto al render al disco duro si yo me voy a la pestaña images y ahora mismo le doy aquí a save to disk render frame save to disk voy a cancelar esto voy a poner en modo perspectiva perspective de judin y el vale y aquí le digo ahora mismo save to disk no tengo ningún tipo de feedback de lo que está ocurriendo si nos vamos a render scheduler ahí puedo ver cómo está renderizando esa escena al disco duro donde le haya marcado de acuerdo pero si nosotros no le damos no abrimos el scheduler no vamos a ver el proceso de este render que está haciendo el disco con el karma render de acuerdo básicamente ya con esto sería un primer vistazo a lo que es el nuevo entorno de solaris los nuevos nodos cómo podemos utilizar estos light mixer y light linking para asociar distintas luces a nuestro objeto de un solo vistazo ver todas las luces variar su intensidad isolarlas desactivarlas todo de una forma que a mí me gusta bastante como he dicho ya en varias ocasiones todo muy organizado tengo un padre barril que tengo dentro de esta escena barril dentro de esta escena barril tengo una geometría unas cámaras unas luces y unos materiales de acuerdo con esto tendría todo y dentro de materiales que materiales tengo que luces tengo que cámaras tengo y que geometrías tengo es una manera a mí me gusta muy eficiente de trabajar y a ver si conseguís ver si yo aquí botón derecho no sé si me deja ahora que estoy enterizando así las actions y espectacular veis la descripción que está utilizando por debajo para crearme todo este stage o esta escena compuesta por diferentes usd veis que tengo ahora mismo un barril con unas cámaras el nombre de la cámara sus propiedades todo esto lo hace es lo que al fin y al cabo termina almacenando todos esos datos de la descripción de toda esa escena en la que está basada los usd así que espero que con esto ya tengáis un primer vistazo a como ya ha terminado el render a ver si puedo verlo a ver cómo ha quedado a ver si me sale vamos a ver vamos a abrir en play en play imagen viewer y vamos a ver si me permite me permite ver ese render para que lo veáis será bastante ruidoso probablemente no sé si se ha abierto vale aquí está y aquí lo he cerrado creo en play vale si no lo pausa si veo que tarda vale ya se abre y aquí le digo que quiero que coja mi desktop donde tengo jodín solaris y le voy a decir que coja mi render karma 1 render render bar aquí está lo alto ahí tenéis el primer render que es bastante tiene bastante ruido pero bueno la verdad es que las opciones del noise estaban bastante bastante bajas pero ya tendríamos ya tendríais si seguís el tutorial vuestro primer render con el karma con karma render y utilizando el entorno de solaris espero que os haya ayudado que lo hayáis entendido bien muchas gracias hasta luego no 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 no